Vamos a entrar al Target para acompañar el show 24 ¡Venga! ¡Venga! A ver si la encontramos aquí Ya verito llegamos Ya verito llegamos Ya verito llegamos Ya verito llegamos Un saludo Gracias por ver el video. 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 Ya fue mi cumpleaños y yo siempre quería, ya fue ayer y el mío pasó mi chorro. No, pero el mío es el que hay porque no me han regalado nada. Ni tú a mí. No, pero el mío... No, pero el mío... pero el de show sí lo van a comprar o ese o el otro de 20 dólares no no me regalas el de 20 dólares 100 100 dólares vamos a comprarlo ahí viene ya tú lo tienes que pedir tú lo tienes que pedir ¿cómo lo has pedido? I want the show 24 the show 24 the show una camarita policial uno que toca de timbre sin avisar va acá va a parar va para allá ¿quieres clave? acá 75 con 4 y tu número o es que? que no tiene la pegatón aquí sí sí yo no sé que sí que pasa y este es el de show lo abro ya espero